La señora, bueno, ahorita no pudo venir, quería venir precisamente para tocar este tema, pero en ocasiones ella comenta que el cristal es muy grosero, bastante grosero. Entonces digo, no se valen, vuelvo a repetirle, yo se me emocioné ese día, y con todo respeto se lo dije, ellos son nuestros servidores públicos, entonces no tienen por qué mantenerse, mantener esa actitud grosera hacia nosotros. Pero también habíamos comentado, y fue el inicio también en esta reunión, de que hay que denunciar porque, o sea, ojalá tuviéramos nosotros la capacidad para ir tras el servidor público grosero y darle tres nalgadas y corregirlo, pero no es esa la realidad, ¿no? Ni la vía, yo no entiendo, la señora ahorita también ha estado un poquito delicada en esa duda, pero créanme que lo va a hacer, sí, sí lo va a hacer. Y les dije, es más, les voy a trazar la ruta más breve, con menos vuelta, y menos complicado. Si realizan la denuncia por escrito ante la Contraloría Interna con copia a la Contraloría General, en materia de servidores públicos se empieza a batir cualquier acto de corrupción, y se los digo porque desde aquí nos están observando constantemente. Tenemos cada tres meses auditoría de todos los oficios que giramos, los temas que manejamos, las notas informativas. Entonces sí existe un órgano de control y tenemos que aprovecharlo como ciudadanos. Eso es lo que va a ayudarnos a combatir cualquier acto de corrupción. Cualquiera, ya sea en la Secretaría de Gobierno o sea en la delegación. Pero el mecanismo con el que lamentablemente todavía estamos dependientes es la denuncia. No somos un gobierno autogestivo en ese sentido aún. Dependemos 100% de la denuncia ciudadana. Entonces hemos tenido avances. Yo creo que no ha sido en vano convocar a las instituciones. Comentábamos hace un momento que algunos de los procesos tendrán que ser paulatinos y que tendremos que estar redando seguimiento. En materia, por ejemplo, poníamos el ejemplo de INEA, que son procesos administrativos que nos pueden tardar tres meses. Un estudio de movilidad, cuánto podría llevarnos. O sea, no es... No contamos con una varita mágica. Una pregunta y una petición, licenciado. ¿Usted sabe por qué retiraron los teléfonos rojos que desde la Procuraduría con el Procurador Batis se colocaron en por ahí del 2000 y pico en los ministerios públicos? Eso no funcionaba mucho. Yo fui observadora vecinal. Tomamos un curso intensivo de cuatro meses para la clasificación del delito. Hacíamos encuestas de salida para la atención de los servidores públicos adentro del ministerio público. A través de ese teléfono se hacían denuncias. Pero hoy me dicen que ya se retiraron. ¿Usted sabe por qué se retiraron esos teléfonos? Si no, pues hágale saber al jefe de gobierno, a la señora secretaria. Es urgente su recolocación en esos teléfonos en todos los ministerios públicos. ¿Eran de prioridad? Porque usted levantaba el teléfono. O sea, yo llegué muchas veces al ministerio público. Por eso nos inconformamos cuando Andrés Manuel López, el adorador, tomó posesión como jefe de gobierno. Por la mala atención en los ministerios públicos, la hora que tardábamos de estar ahí, hasta tres, cuatro, cinco, seis, ocho horas, diez horas, para ser atendidos. Cuando colocaron esos teléfonos, después de una reunión que tuvimos con la coordinadora de los ministerios públicos, que es una señorita Patricia de la Corte, una señora muy bajita, se solucionó el problema, pero de manera inmediata y radical. Se mandaron a colocar teléfonos en menos de, cuando debemos a Cujimapa, en menos de un mes. Se colocaron esos teléfonos rojos. Nosotros llegábamos y le juro que en menos de diez minutos se paraba alguien de los funcionarios que estaban ahí en MP y nos decían, ¿qué necesita? ¿A qué se le ofrece? ¿Cuál es su denuncio? Hoy, otra vez, ha demeritado mucho el servicio de los ministerios públicos. Pero ese teléfono, si a usted no lo atendían, y así se nos lo dijeron, y en los cursos con los doctores en leyes que tomamos de la UNAM en Cujimapa, fue un curso súper intensivo y el doctor Atis nos dio una constancia para certificar por qué estábamos ahí y para qué estábamos ahí. Porque eran encuestas de salida y eso les abonó mucho a ustedes como administración para conocer el servicio, la calidad y la honestidad de cada uno de los funcionarios públicos que estaban atendiendo en ministerios públicos. A mí me gustaría que nos investigara usted y para la próxima nos informe usted si se retiraron, si es viable volver a ponerlos porque le juro yo, dos, tres, cuatro, cinco veces acompañábamos a las señoras a hacer denuncia de tanto acoso sexual, manoseo, robo, violencia, violación, mala atención. Tocábamos el teléfono, oiga, estoy en el ministerio tal, ta, ta, ta. Le llamaban al señor y se lo juro, en cinco minutos estaba solucionado el problema. Entonces no sabemos por qué hoy es por el retirado.